Los parásitos intestinales más comunes pertenecen al grupo de los elmintos y, de estos, los más frecuentes son las lombrices llamadas ascaris y oxyuros. La ascariosis, ascariasis o ascaridiasis es una infestación provocada por ascaris lumbricoides, una lombriz intestinal macroscópica. Los especímenes adultos machos miden de 15 a 25 centímetros de longitud y las hembras de 25 a 35 centímetros pueden alcanzar el grosor de un lápiz. La ascariosis es la elmintiaz intestinal más frecuente en el mundo. Se estima que hay mil millones de personas infestadas en todo el planeta y, aun cuando se puede encontrar en individuos de todas las edades, la mayor morbimortalidad se presenta en menores de 15 años. La enfermedad se adquiere cuando se ingieren huevos de ascaris lumbricoides, que se encuentran frecuentemente en el suelo y en las heces humanas. Los huevos se pueden ingerir al consumir bebidas o alimentos contaminados, así como al llevarse a la boca partes del cuerpo u objetos contaminados. Tras ser ingeridos, los huevos de la lombriz llegan al intestino delgado, en donde eclosionan por acción de los jugos digestivos y se liberan ascaris inmaduros llamados larvas. Al cabo de unos días, las larvas cruzan la mucosa duodenal y pasan al torrente sanguíneo hasta llegar a los capilares pulmonares, en donde quedan atrapadas. Entonces, las larvas rompen el endotelio capilar y penetran en los alveolos, ascienden por los bronquiolos, luego por los bronquios y llegan a la faringe. Aquí, las larvas son deglutidas y vuelven nuevamente al intestino delgado, en donde determinan su proceso de maduración y se convierten en lombrices adultas. Las lombrices adultas habitan en la luz del intestino delgado y se alimentan de los nutrientes que el huésped consume. Las hembras depositan diariamente cientos de miles de huevos en el intestino, los cuales son expulsados con la materia fecal al medio ambiente. Una lombriz puede vivir de 1 a 2 años y es capaz de producir más de 200.000 huevos por día. La mayor parte de las veces, la oscariosis cursa de forma asintomática, sobre todo cuando hay pocas lombrices en el intestino. Cuanto mayor es la cantidad de lombrices implicadas, más severos son los síntomas que padece la persona afectada. El cuadro, cuando se presenta, puede incluir tos, respiración sibilante, pérdida de apetito, expulsión de lombrices en las heces, distensión y dolor abdominales, vómito con lombrices y fiebre. La presencia prolongada del parásito adulto en la cavidad intestinal puede producir anemia, palidez, pérdida de peso, síndrome diarreico y malestar general. En los niños se puede desarrollar un estado de desnutrición, lo que retrasa su crecimiento. Las complicaciones de las cariosis son poco frecuentes. Las principales de ellas consisten en oclusión o suboclusión del intestino por grandes cantidades de lombrices adultas con el correspondiente cuadro clínico de bloqueo intestinal, así como en migración errática, ya sea de larvas o lombrices adultas, hacia otros órganos como vesícula y vías biliares, en donde pueden provocar obstrucción de estas y causar dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre. El diagnóstico se establece mediante la identificación de los elementos adultos eliminados por el recto u otros orificios corporales o bien por el hallazgo de huevos en exámenes fecales. La enterobiosis, también llamada oxuriosis y oxuriasis, es una infestación intestinal de curso agudo causada por enterobius vermicularis, una pequeña lombriz blanquecina y delgada semejante a un trozo de hilo. Las hembras de estos parásitos miden aproximadamente un centímetro y los machos 0.5 centímetros de longitud con un diámetro de 0.4 milímetros. Este padecimiento es de distribución mundial y afecta a personas de todas las clases socioeconómicas, pero es más común en regiones de climas templados con malas condiciones higiénicas y mucho más frecuente en infantes que se hallan en edad escolar y preescolar que en individuos adultos. Anualmente se registran 500 millones de personas afectadas en todo el planeta. La enterobiosis se adquiere principalmente por vía oral a través de la ingestión de huevos del parásito, que suelen contaminar las manos, los alimentos, las bebidas, las sábanas y otros objetos que entran en contacto con la región perianal y las heces de individuos infestados. Tras ser ingeridos, los huevos del parásito eclosionan en el intestino delgado del huésped y maduran en el colon, que constituye su hábitat. Mientras la persona duerme, los parásitos hembras adultos salen del tracto intestinal y colocan miles de huevos en la región perianal. La cubierta de los huevos es pegajosa y causa irritación y prurito. Al rascarse el paciente, muchos huevos suelen quedar depositados entre sus uñas, lo que hace posible el contagio a otras personas y la contaminación de bebidas, alimentos y utensilios del hogar, por lo que es frecuente la infestación de otros miembros de la familia. Cada parásito hembra tiene la capacidad de producir aproximadamente 10.000 huevos y, tras desovar, muere, de tal forma que se requiere la reinfestación por autoinoculación o por infestación adquirida de otros para mantener la enterobiosis en un paciente. La manifestación clínica más frecuente es la comezón perianal intensa que, aun cuando puede ocurrir todo el día, es de predominio nocturno. La comezón puede originar problemas como sueño intranquilo, irritabilidad, despertares frecuentes, pesadillas e incluso sonambulismo. También puede haber irritación e infección de la piel alrededor del ano a causa del rascado constante, así como pérdida de apetito y de peso. En las niñas, los parásitos pueden causar, además, irritación vulvovaginal con comezón y flujo. El diagnóstico se realiza mediante la observación directa del parásito en las áreas perianales o en las heces o por visualización de los huevos a través de un microscopio simple. Sin embargo, lo común es que el padre o la madre de un infante lleguen a la consulta médica con el diagnóstico ya establecido, tras haber observado que el paciente arroja pequeñas lombrices al defecar. Existen diversos tratamientos caseros para eliminar estas parasitosis. Los dos más frecuentes y eficaces son 1. Té de epazote. Este se prepara de la siguiente forma. 1. Hervir 250 ml de agua. Aplicar una cucharada de hojas y semillas de epazote. Dejarlo reposar durante 10 minutos. Colarlo y ya está listo para beber. 2. Té de cáscara de aguacate. La preparación del té de cáscara de aguacate es así. Lavar las cáscaras de aguacate, hervir agua y colocarle las cáscaras y dejarlas serenar. Se deberá tomar una taza mediana de té en ayunas durante 3 o 4 días. Si la persona desea tomar fármacos en lugar de remedios caseros, el tratamiento para ambas parasitosis consiste en tomar uno de los siguientes medicamentos de administración oral. El albendazol no se debe dar a pacientes embarazadas. En ellas, el pamoato de pirantel es el medicamento de elección. Cualquiera que sea el tratamiento elegido, se recomienda tratar a todos los miembros de la familia al mismo tiempo y repetir la dosis dos a tres semanas después. Adicionalmente, para evitar la reinfestación se recomienda lavar las manos antes de las comidas y después de usar el sanitario, mantener las uñas cortas y limpias, lavar toda la ropa de cama dos veces por semana y limpiar la taza del baño diariamente. етVERSida de la LIMON TRABAJ Even commfea Star Departamento El Perú de la LIMON TRABAJ Departamento de la LIMON TRABAJ